y al jefe del Estado Mayor Conjunto, General Roosevelt Hernández, realizó un aterrizaje de emergencia en las últimas horas en Puerto Lempira, gracias a Dios, debido a fallas técnicas. El incidente ocurrió mientras las autoridades realizaban una gira en la Mosquitia para supervisar la base militar de Mocorón, donde se construirá el Centro de Reclusión de Emergencias CREE, con capacidad para más de 5.000 reclusos. El informe preliminar indica que la aeronave recientemente reparada comenzó a presentar fallas aproximadamente 10 minutos antes del aterrizaje. La tripulación logró maniobrar para evitar un descenso en una zona boscosa, aterrizando de manera segura en la pista de Puerto Lempira. Posteriormente, otra aeronave fue enviada al lugar para continuar con el traslado de las autoridades. La visita forma parte de un plan estratégico del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que busca combatir el crimen organizado con la construcción de este centro penitenciario en un punto clave del país.